Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge y tenemos nuevo parche, aunque en este caso es en el TSO, los servidores de prueba de PC. No sabemos cuándo te lo tendremos en el juego oficial, ¿vale? Igual es dentro de dos días, una semana, dos semanas, aún no hay fecha. ¿Vale? Simplemente los han estado metiendo en este caso en los servidores de prueba para ver de qué se trata, ¿vale? A ver qué tal acogida o cuánta acogida tiene entre los jugadores. No me engañanos, es un parche bastante raro, ¿vale? Es muy muy raro, sinceramente. Pero bueno, vamos allá. Glass tiene un bufeo. A Glass lo mejoran. ¿De qué manera? Le aumentan su cadencia. Ahora Glass dispara mucho más rápido de lo que lo dispara actualmente. ¿Vale? En principio es así, dice. Ligero beneficio para ajustar aún más los cambios que hicimos de las actualizaciones anteriores a Glass. Para hacerlo un poco más agresivo como selección. A ver, ¿agresivo como selección? No. Para hacerlo seleccionable, ¿vale? Porque actualmente ya sabéis que es, no sé, como justo acabaréis de ver esta tarde, ¿vale? El vídeo de los peores operadores, uno de ellos es Glass. ¿Por qué? Porque es que es imposible coger a Glass cuando... Submina térmica dentro del humo. Tienes que esperar, no sé, dos horas ahí metido para que te haga efecto. Su arma tampoco es que sea... ¡Uf! Un arma sima automática que tampoco quita demasiada vida. ¿Vale? En plan, ¿para qué elegirlo? Pues bien, ahora por lo visto le han metido más cadencia de disparo, ¿vale? Va a disparar mucho más rápido. En este caso también le han hecho un... No sé, un nerfeo. Un empeoramiento, para así decirlo. A Twitch. ¿Qué le han hecho? Le han reducido su arma, ¿vale? Mejor dicho, su cargador de balas de la F2. De 30 balas que tenía actualmente a 25. Ya ves tú, ¿para qué demonios va a ser esto? ¿Vale? ¿Para qué va a servir que le hagan una reducción del cargador? No, no tiene sentido, la verdad. Dice, reducción de su capacidad de fragmentación. Bueno, de cargador, ¿vale? Ya que es un atacante, es que está traducido como... Vamos, parece que le ha traducido un ruso, que se le ha estado diciendo un chino. Y el chino se lo ha dicho a mi perro, y mi perro lo ha ladrado. Y luego un español ha dicho aquí lo que ha dicho todo. O sea, impresionante. Le han reducido la capacidad de... Bueno, de cargador, ¿vale? De 30 a 25. Dice, ya que es un atacante de alto rendimiento. Y sentimos que su habilidad es crucial para el juego en equipo. Y no necesita ningún cambio hasta el momento. Y si no necesita ningún cambio hasta el momento, ¿por qué le quitáis balas? Es que no tiene sentido. Es como un meme que vi hace poco por Instagram. ¿Pero esto seguís mi Instagram? ¿Vale? Soy caramelo YT, creo que soy. Y en fin, ese meme era tal cual, en plan... Hemos visto que... Caveira es demasiado buena, así que hemos decidido quitarle los escudos a Blasvir. Tal cual, o sea, es súper absurdo. O como el ejemplo más reciente. Hemos visto que no usa nadie la G36 de Ash, así que le quitamos la A con la R4C. Ningún sentido, no tiene lógica ninguna, sinceramente. Pero bueno. Uy, madre mía, se me cae lo que tenía en la mano. Por último, tenemos a Warden. Warden pasa a ser un blindaje 2, velocidad de 2. En vez de ser un blindaje 3 y velocidad de 1, como era actualmente, es decir, un blindaje pesado, ahora es un blindaje medio. Quiere hacerlo más elegible, dice por aquí. Queremos darle más oportunidad para usar su habilidad y aumentar su potencial como defensor. Era obvio, o sea, era obvio que si tú le pones a este personaje un blindaje de 3, un blindaje tan pesado, es obvio que la gente no va a querer agarrarlo. ¿Por qué? O sea, tiene una MPX. ¿Qué vas a hacer con una MPX en defensa? Ya tienes una isla de Valkyria y la gente se coja a Valkyria por su habilidad. Si encima tu habilidad, sí, es bastante buena. Y yo te digo, yo me siento bastante decepcionado con Warden porque era un personaje que a priori era muy bueno. Eso de poder ver a través de los humos, era perfecto, ¿vale? A través de los humos en defensa. Solo que luego, bueno, hicieron ese cambio tan grande que tenías que estar como 3-4 segundos ahí esperando. No sé, también siento que es muy bueno para el tema de Bleach, ¿vale? Porque es muy una cegadora, etc, etc. Pero bueno, le haces, no sé, haces un personaje para contrarrestar a Bleach, pero luego coges y vetas, no vetas, sino que nerfeas tanto a Bleach que casi no se utiliza. Entonces en plan, tío, ha hecho un personaje inútil prácticamente. Pero bueno, esos son los cambios, han corregido un montonazo de errores. Tengo que decir que, bueno, que estaba en directo ahora mismo, ¿vale? Estaba en directo en el canal de Twitch, ¿vale? En Caramelo Barra Bajanilla. Que por cierto, para la gente que no lo sepa, estoy haciendo ahora mismo todos los días directos, ¿vale? Estoy haciendo directo tanto en YouTube como en Twitch, pero es el mismo directo, ¿vale? Solo que, solo estoy leyendo los comentarios de Twitch, ¿vale? Así que los que quieran ver ese directo y quieran, no sé, disfrutarlo junto a mí, pues iros a Twitch. Si no, pues os quedáis aquí en YouTube y le das un buen like al directo y perfecto, la verdad. Y nada, vamos a quedar por aquí. Todo esto, perfecto, hemos jugado hoy contra un hacker, la verdad. Pero decimos hacker que lo disimulaba súper bien, pero era... Ha llegado a ser bastante cantoso. Pero bueno, nada, sin más, os dejo por aquí un vídeo bastante chulo de fondo que hemos estado grabando todos estos días. Por cierto, otra cosa que no he dicho. Intentaré subir, intentaré no. Voy a subir a partir de ahora dos vídeos diarios porque el canal va fatal, ¿vale? No sé qué ha pasado este mes, pero va horrible, ¿vale? Horrible. Desde el día 1 hasta hoy 18 va fatal. Súper pocas visitas, los vídeos mueren a las 15 horas como mucho. Fatal, ¿vale? Por eso estoy decidiendo subir dos vídeos diarios. El primero es de Ranked o guía o, digamos, el vídeo principal. Y luego otro canal, me voy a decir, otro vídeo, ¿vale? Para más tarde, a las 9 y media de la noche. Va a ser una casual casi siempre, ¿vale? O si no es una casual, será otro vídeo. Pero bueno, tendréis dos vídeos diarios a partir de ahora porque no es normal. La verdad es que por un, no sé, que por un trabajo que realmente no... No es que no me afecta a mí, sino que no tengo yo nada que ver, ¿vale? Pues se joda, ¿vale? Así que nada, lo he dicho. Un placer, os dejo ahora con el vídeo. Dadle un buen like a este vídeo y a todos. Y en fin, ya sabéis, ves las notificaciones si es que las hay porque dudo de que esté notificando últimamente. Y nada, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Muy buenas, chavales, a Caramelo. Y estamos en Rainbow Sexy. Estamos con Pablete. Y en fin, estamos uno menos porque se ha ido el compañero antes de empezar. Pero bueno. A ver si pillamos algún que otro dononcito por aquí. Estamos con Moshi. Bueno, al menos ya se ha llevado uno, ¿sabes? Hay ratas, tú. Fucking rat, bro. Vale, me estoy orinando, mixionando. Lo viene siendo meando, la verdad, no me voy a engañaros. Pero además bastante, no sé por qué, me estoy meando bastante. Orinando, tú. Orinando, mixionando. Oh, en este caso, meando. Parece esto del instituto. Con las palabras bendiciones. Vale, tenemos un tron bastante bien colocado para allí. ¿Qué es este? Hemos hackeado uno. ¿Qué es el amuleto este? Vale, entonces, gente, escalera. ¿Vale? Escalera, principal. No mueras, no mueras. No mueras. Se ha ido el cabrón. No lo rompas. Fuck. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Lo venía siguiendo hace un ratillo, tío. Voy a rotar, ¿vale? Ay, me la pega. ¿Sabes? De igual, van. Vale, vale. Vale. ¿Se ha agadroneado o no? Se ha saqueado yo. Se lo haces, se lo haces. Juega, tranquilo. ¿Sabes lo tiré al cabrón este por la trampilla? ¿Sabes? Tienes uno entrando a B. ¿Hay fuce? ¿Va alguien aquí? No, ¿no? Se va a parar en la puerta. ¿No tiráis a nadie? Vale. Se ha ido para él, fuce. Tienes conector, tienes conector, ¿vale? Tira hace cuatro, hubo una ahí. Tira hace cuatro. ¡Oh! Pues no sé si era ese o era el fuce el que estaba plantando, ¿eh? No, le estaba cubriendo el back. ¿Veis? Está venido. Por eso he ido ya por ellos, tío. Qué pena, tío. Oh, fuck. Te lo llevabas a los dos, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, perdónete. Mira que soy rapidito y tal con el C4, pero nada, era complicado. Porque empecé a tirar el C4 desde fuera y luego ya me he asomado cuando estaba tirándolo. NT, NT. Va con back, tú. El back me mola bastante. Yo creo que ya es hora que le cambio el skin, ¿no? Llevo ya 200 años con la misma skin. ¿Cuál? La de Canadá, siempre. O sea, desde el inicio de que empecé a jugar, le compré estas skins y no volví a quitárselas, tío. No sé por qué, pero me gustó, por lo que sabes. Vamos a poner esta de Danger. Mira, el back, el back me encantó la skin de Prolil de, de, de eso, de, la skin de Prolil. ¿De Rogue? Sí, de eso, Rogue. Sí. Me encanta la skin esa, tío. Es impresionante cómo le queda a la arma. Sí, es que sí. Estaban lavando aquí, fan, ¿qué estabas haciendo? No sé qué, no sé qué dice. I don't know. Todo, Paco, lo sé. Qué rabia. La verdad es que el tema de la skin de Rogue que han metido este año para el Jager no me gusta, tío. Porque es que es un arma, no sé si es una manía mía, que hay skins que son muy guapas en sí, pero que si se las pones a otras armas, no sé. Para mí son feas, tío, no sé. ¿Qué skin has dicho? Perdón, que no estaba... Por ejemplo, la de Rogue, por ejemplo, para el bug del año pasado me encanta. La skin para Black que la tengo para en mi principal. Sin embargo, la skin de Rogue de este año que se la han puesto a Jager, ¿vale? Y el uniforme de Jager también se la han puesto a Rogue. Me parece una basura. Ya, sí que es cierto. Es que hay skins que independiendo del arma o del uniforme de la persona, pues le pega o no, o sea. Sí. Vale, están en baños. Bueno, en dormitorio. Pues... Tenemos un bug. Sí, sí, yo, sí. Vamos para arriba. Vale, que te mate, ¿verdad? Vale, dice a Goyo le gusta a Goyo, se llama de nombre. Vale, jup. A ver si veo alguna cámara que haya puesto por aquí. ¿Cómo suena eso tú? Vámona. Vale, voy para allá. En camino, bro. En camino, mijo. Madre, no en la parte de atro. Vale. A la parte de atico nadie. Cajas, cajas, gente, ¿vale? Vale. Cajas es medio, ¿vale? Bueno, en box. Sí, sí. No, 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 estoy con otra cosa. Ah, pero que... Ah, tú no eres el ampliado, ¿vale? No. Está buscando una cámara afuera. Tiene cámara, ¿vale? Vale. ¿Hay alguien más arriba? Creo que solo está el bandit. No, no, está aquí, bro. ¿Dónde, dónde? La escalera. WTF. Uno más aquí metido, ¿vale? En box. Escalera, dame un segundo. Sí, sí, escalera. Uh, cabrón, me la has quitado, tú. No, no, te la has quitado. Comí para volar por la ganada, tú. Tiene que estar afuera, me parece. Vale, ahí está, literal, literal. Sí, sí. Buena. He visto una cosa así oscurilla moviéndose, tío. Aparte que me he comido una casca, tío. Tengo que decir que en verdad no soy tan pocho como se ha visto la Kirkan, ¿vale? Que había humo del casca, tío. Y que estaba todo moviéndose, en plan de... Ay, madre mía, se cae, se cae el cielo. Sí, sí, sí. Hay que integrarse, chavales. No, no, venga. No te preocupes. Tú eres mi hermano, ¿vale? Tú eres mi sucablech. Si tú eres mi brother, yo soy tu picha, ¿vale? Hermanito, desde chiquitito. De verdad. No sé por qué me quería vetar. O sea, a ver... Pues el límite este, tío. Espérate que no le pegue un tiro ahora. No, hombre, no. Yo creo que no, hombre, ¿eh? Sí, sí. A ver, puede haber sido límite. Va con rencor, ¿eh? Va con rencor, ¿eh? Mira, mira cómo va. No, no, no. A mí no me dispare. Vale, vale. Con todo cagado el Pablo, ¿eh? Come on. Es un prank. Ok, ok. Muy divertido. Hay que integrarse en Rainbow Six. Lo que pasa es que los escucho es muy bajito, tío. Vale, tengo un dron. Será el sonido del chat que lo tendrá para bajar. Puede ser. No sé. Te voy a poner el droncito bien colocado. Hostia, un dron. ¿Tú quién eres? Vale. Ahí estamos más que de los fuera. Venga, si vas a ir a traer los tres del mismo sitio. Mira dónde están, tío. Sí, sí, los tres del mismo sitio. Nice. Buen bolete, buena. Buena, volando. El dron que está afuera. Ah, no, el otro es la Valkyria. Ay, Dios mío. Hay uno en el respawn y otro en el cajón ese de la paja, tú. Nice. Te puedes creer que me queré tirar de una altura a lo mejor de... Que serán como 20 metros, ¿sabes? De ahí, o sea, justo que estaba. Ay, qué cabrón, se ha tirado. Nice. Qué fuerte, o sea, le ha dejado tirarse por la barandilla, pero a mí por el barranco ese no, tío. Eso es discriminación. Qué cabrón, pero eso... El sacro es de la escalera, es de la barandilla la escalera, ¿sabes? Tú te has tirado del... Tú te querías tirar desde el muro. Para, 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 pum, pa. Ámbrenos. Desde el muro, tú. Pues estás un metro más para arriba. No, igual desde el mío me mataba. Pero yo no... Estoy en serio. No esperaba matarme, o sea, yo esperaba matarlo al tío porque estaba huyendo. Igual que ha hecho el dog, pero luego he visto, creo que era el fuce, corriendo así como en zigzag, tío. Digo, están de más. Siempre se que está en Battlefield a 200 metros, ¿sabes? Del fan tirado. Estaba corriendo como en zigzag, digo. Estaba en el fan, tío. Sí, sí, sí. Sí, estaba yendo. Venía, o sea, venía, es decir. Venía, bro. Venía para acá, pero igual que venía así, iba tú. Pero en zigzag, ¿cuándo? Ahí estamos. Con el vinía y con el pututú. Muchas gracias. Pero no, no me río. De hecho, ¿vale? Gente, me río de la situación. He tenido, por ejemplo, amigos que eran... Bueno, amigos, compañeros de clase que eran tartamudo y la verdad es que me daban mucha penilla por ello. Pero, por ejemplo, si tenías algún amigo o alguien conocido que era tartamudo, nunca le cabís las palabras, ¿vale? Pero que escúchame, que yo no soy tartamudo, ¿eh? Yo si no le traza ahí no sé hablar. Ese es el problema. Sí. Pero eso, en plan, mi consejo, al menos de lo que a mí me explicaron y tal, es que no terminara las palabras que iban a decir ellos, porque eso es como que los corta mucho más. Y sin prisa, la verdad. Ay, vale. Qué sustito me ha pegado, tú. No sé qué cañón tengo pues de este arma, pero va de culo, tío. O sea, malísimo. O sea, sé que este arma se va bastante, pero no tanto como debería irse con... Creo que tengo puesto de reductor el fogonazo, me parece. Nice. Nice shot. Qué buena. Aquí vamos volando, carámalos. Si no se vuela, no se gana. Nadie tiene la impresión de pata, ¿no? ¿Cómo? Ah. Pues nada, GG. GG, guys. Qué fucking go. Succa bleach. Qué buena gente, bro. Pues muy buena partida, claro que sí. Buena, buena. Buena partida. Mis 10s, bro. Mis 10s. Dice, cada platino 2 es basura. Tranquilo, bro. Tranquilo. Has quedado el último con cero bajas. Tranquilo, juega profesional. Eso. Te va apolando. Eso. No te quedas creado de contenido. 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 ¡Gracias!